Danza la flor Y el sol baila en los tejados Y bajo los viejos puentes Hay muchos niños sonrientes Hay muchos niños sonrientes Vuelan viejas mariposas Que esperaban tu regreso Y hasta la flor de cerezo Fuera de tiempo se asoma Fuera de tiempo se asoma El trigal brilla en la luna Y el agua canta en el río Cantando por tu regreso Canta con fuerza y con frío Canta con fuerza y con frío Del viejo sauce a la sombra Como en los días pasados Mi amor te espera en elante Para abrazarte en el prado Para abrazarte en el prado Apura el paso amor El camino no es tan largo Basta de días amargos Basta de días amargos Que aquí está el cariño mío No es tan bien ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para abrazarte en el crío ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? CC por Antarctica Films Argentina